Marcha de los ciegos Lágrima que drena hasta mi hogar profundo Tormenta de arena por el fin del mundo El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombras El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombras Campo de amaponas en medio de un sueño Que amacan las olas mi barco pequeño Mis amores y mis objetos perdidos Mis dolores y mis desaparecidos La piel de la niña del pueblo vecino Cayendo la tarde sobre los caminos Un tajo de luna la enagua de sedán En la tierra bruna bajo la arboleda El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombras El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombras No tengo palabras para enamorarte Ni quiero que te abras en dos para amarte Hoy estoy oscuro como un pan de tierra Viviendo por puro azar como en la guerra Cantan los idiotas los hijos del sueño Yo canto en mi propia parte del infierno La numeración que no tiene sentido Que te dice toda mientras no te digo El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombras El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombras El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombras El que te ama no te nombra Corazón de luz y sombras Corazón de luz y sombras